Y en el Reino Unido, con cerca de 80.000 contagios diarios, el gobierno se reúne hoy. Hideo Ariz Peleta no descarta endurecer algunas medidas. Sí, desde luego, el número de contagios está en los niveles más altos desde que comenzó la pandemia, pero eso no se está traduciendo en hospitalizaciones y tampoco en el número de fallecidos, que de hecho se ha reducido en un 6% durante la última semana. El gobierno británico no descarta introducir nuevas restricciones a pesar del coste político que esto significaría para el primer ministro Johnson, que ya ha sufrido la rebelión de buena parte de su partido por esta razón. Y todo esto en el día en el que el diario The Guardian publicaba además una fotografía del pasado 15 de mayo en el jardín de Downing Street en el que se ve a Boris Johnson reunido con algunos miembros de su equipo. En aquel entonces las normas solamente permitían la reunión de dos personas no convivientes en el exterior y guardando la distancia de seguridad. Y esa foto parece demostrar que Boris Johnson se saltó a las normas aquel día. Las calles de Maastricht y de las principales ciudades de los Países Bajos, desiertas. Holanda ha decidido encerrarse ante el avance de Omicron. Solo el comercio esencial permanecerá abierto. Las cerradas, restaurantes cerrados, gimnasios cerrados, todo cerrado. Pero vamos, bien, confinados, confinados, lo que se dice, sin poder salir de casa, no estamos. Nosotros siempre podemos salir de casa. No hay toque de queda, pero escuelas y universidades adelantan las vacaciones y los holandeses solo podrán recibir en casa a dos mayores de 13 años. Un cupo que se ampliará a cuatro en Nochebuena y fin de año. Omicron se extiende y también se multiplican las protestas contra las medidas restrictivas. Trece detenidos en Bélgica, donde los trabajadores sanitarios tendrán la obligación de vacunarse a riesgo de perder sus trabajos. En Italia, los móviles encendidos contra la prórroga del estado de emergencia hasta el 31 de marzo y el llamado Pase Superverde, que aumenta los requisitos del ya existente certificado COVID. Solo los que estén vacunados o hayan pasado recientemente la enfermedad podrán asistir a espectáculos, restaurantes o hacer viajes de largo recorrido. Alemania mejora ligeramente sus datos, a la vez que permite a Suslander imponer más restricciones. Podrán cerrar locales o impedir grandes concentraciones de personas.